Música Vamos a ir a Efesios 4.23 Efesios 4.23 Y después vamos a ir a Éxodo 34.7 Pero por ahorita vamos a ir a Efesios 4.23 ¿Lo tiene? Ok Dice ahí la palabra Y renovaos en el espíritu ¿Qué dice? Ah Dios le sigue hablando, Dios guarde Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Vestidos del nuevo que dice hombre Creados según Dios en la justicia Y la santidad de la verdad Por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros Airaos pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo El que hurtaba no hurte más Sino que dice trabaje haciendo con sus manos Lo que es bueno para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Sino la que sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracias a los oyentes Éxodo 34 7 Éxodo 34 7 dice Que guarda misericordia a millares Que perdona la iniquidad La rebelión y el pecado Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos Y sobre los hijos de los hijos Hasta la tercera y cuarta generación Hoy vamos a estar hablando sobre Cerrando puertas del pasado Cerrando puertas del pasado ¿Cuántos de ustedes ya tienen bien edificado su futuro? Viven de día a día Pero aquellos visionarios ya saben para donde van Ya saben con qué propósito están aquí en la tierra Y por qué están aquí Saben que fueron llamados, escogidos De parte del Señor para hacer cosas grandes ¿Verdad que sí? Pero a veces es necesario detenernos un poco Y mirar qué cosas nos pueden llegar a estorbar Para alcanzar el futuro y la promesa del Señor en nuestras vidas Y para eso tenemos que cerrar puertas del pasado Diga conmigo cerrar puertas del pasado Cerrar, diga cerrar Pero cuando tú cierras, tú cierras No lo de ahorita y no lo del futuro Sino lo del pasado Efesios 4.23 nos habla y nos dice Renuévate en el Espíritu Y renueva tu mente Vístete del nuevo hombre ¿Verdad que sí? Con la justicia y la santidad Dice, desecha la mentira Dice, airaos pero no pequeis Dice, no le des lugar al diablo Ya no robes más Ninguna palabra sucia salga de tu boca Y el apóstol Pablo comienza a hablar a esta gente de los Efesios Y le dice, tú necesitas cambiar Olvidarte de lo viejo Y comenzar a comenzar algo nuevo en el Señor Y en Éxodo 34.7 nos habla de un Dios Que perdona por millares y millares y millares y millares Un Dios de misericordia Si el diablo te había dicho que Dios ya no te puede perdonar Él es el Dios de la misericordia Él es el Dios que perdona y el que levanta tu cabeza Pero la Biblia también dice que de ningún modo va a tener por inocente al culpable Que si alguien anda en maldad No nomás le va a afectar a él Sino hasta la tercera y la cuarta generación Vamos a hablar sobre cerrar las puertas del pasado Cerrando, cortando con maldiciones generacionales Las maldiciones generacionales son reales Aunque mucha gente no lo quiera creer Pero la palabra como habla en Éxodo 34.7 nos dice Que si es verdad Y para aquellos que no obedecen la palabra de Dios Esa maldad alcanza hasta la tercera y cuarta generación Las maldiciones son una manifestación De la desviación de nuestros antepasados Que producen y tienen efecto a nuestros descendientes Tú me estás entendiendo aquí Las maldiciones se manifiestan porque nuestros antepasados Se desviaron de los caminos de Dios O nunca quisieron nada con Dios Y ahora se han manifestado A las futuras generaciones de ellos Que ahí venimos nosotros también Y hay consecuencias de lo que se hizo Y de las personas Y por eso hay gente que Si tú escuchas su vocabulario Dice Lo que le pasó a mi hermano Lo que me pasó a mí También le pasó a mi padre También le pasó a mi abuela También le pasó a mi abuelo También le pasó a mi tío De esto y de esto murieron Yo también voy a morir de esto Estamos acá Así como se dereran las cosas buenas Así como se dereran las bendiciones Así también se dereran las maldiciones Por eso hoy tú tienes la oportunidad De cortar con maldiciones Y cerrar puertas del pasado Porque lo que tú no venzas hoy Tus hijos lo van a afrentar el día de mañana Por eso Dios nos da la autoridad Con el Espíritu Santo Para pararnos en la brecha Y decir no más Mi padre tú tal vez no tuvo la oportunidad Mi madre tampoco Pero Dios me ha dado por su gracia La oportunidad de pararme en la brecha Y poder romper con toda obra del diablo Para que no alcance a mi generación Las maldiciones atraen a los demonios Las influencias del pasado De la vida que llevaron nuestros padres O las cosas que nosotros mismos Hemos hecho en el pasado Eso producen puertas abiertas En muchas vidas hoy en día Tal vez yo no sé en qué hogar tú naciste Ni cómo creciste Ni cómo te criaron Y tal vez tú miraste a tus padres Y decir yo nunca seré como mi padre Yo nunca seré como mi madre Pero fuiste creciendo Y comenzaste a mirar Que tenías el mismo estilo Y la misma mentalidad que ellos Porque son puertas abiertas A influencias y a demonios Por eso quiero que digas Cerrando puertas del pasado Tú no Ahora que tú estás renovado en Cristo Tú no tienes por qué cargar Con lo que ellos hicieron Porque la Biblia dice Que somos nuevas criaturas En Cristo Jesús Y cuando el pasado no se rompe Las maldiciones no se rompen Escucha bien esto Muchas personas viven sin paz Con inseguridad y sin rumbo Y sin dirección en sus vidas No saben quiénes son Y no saben para dónde van Sabemos que los demonios Son agentes del enemigo Asignados a habitar Y a controlar a las personas Para que vivan esclavizados En el pecado Y mueran en el pecado Las maldiciones son necesarias Para cortarlas Las maldiciones no podemos Cargar con ellas Hay muchos padres de familia Con que yo hablo Y dicen yo no sé Por qué mi hijo es así Yo no sé por qué mi hija es así Y el mundo secular Trata de que tú lo comiences A notar normal en tu vida Para que lo cures con terapias Para que lo cures con pastillas Para que lo cures con diferentes ejercicios De yoga Sin saber que son maldiciones generacionales Que tú como padre Te tienes que parar Para cortar toda maldición Del diablo en tus hijos Y en tu propia vida El cristiano espiritual No puede mirar las influencias normales El cristiano espiritual Debe limpiar su casa Debe limpiar sus hijos Debe limpiar su vida Debe limpiar todo lo que tiene Para que el diablo No tenga ninguna autoridad Sobre él o sobre ella Mateo capítulo 12 Capítulo 12 Versículos 43 al 45 Nos habla y nos dice Cuando un espíritu maligno Dice la palabra Sale de una persona Va por lugares áridos Buscando descanso Sin encontrarlo Y fíjese lo que dice Estos tremendos Volveré a la casa De donde salí ¿Cuál era la habitación De los demonios? Éramos nosotros Hay gente que no cree en esto Ay pero Por eso hay gente que dice Cuando yo quiero Dejo lo que estoy haciendo No puedes Porque estás bajo Una influencia de pecado Nosotros éramos Partícipes de la habitación De los demonios Porque los demonios No pueden operar En el mundo natural Si no se meten En un cuerpo natural Por eso aún Dios Necesita un cuerpo natural Para manifestarlo Sobrenatural Aquí en la tierra Y aquí en Dios Va a usar A nosotros Cuando nos llenamos Del poder Del Espíritu Santo Estamos entendiendo acá Así como Dios Busca un cuerpo Donde habitar Así también Los demonios Buscan un cuerpo Donde habitar Donde manifestar Su maldad Y aquí dice En el versículo 44 Dice Volveré a la casa De donde salí Cuando llega Dice La encuentra desocupada Barrida y arreglada Luego va y trae Otros siete espíritus Malvados Entra ahí Así que el estado Postrero de aquella persona Viene a ser peor De que cuando Él se había salido Entonces Lo que te quiero enseñar Con esto Es que siempre El enemigo Va a querer tomar Control de tu vida Si no es de tu casa Es de tus hijos Y si no es de tus hijos Es de tu propia vida Por eso el cristiano Tiene que estar alerta Todos los días El cristiano Tiene que vivir Como que si fuera El último día Aquí en la faz de la tierra El cristiano Tiene que orar Como que si Esa oración Fuera a mirar Cara a cara Con Dios Me encanta la adoración Cuando dice Solo puedo imaginarme Que haría Dice Postrado en tu gloria Me arrodaría Te adoraría Saldría corriendo Que haría Cuando estuviera Delante de tu presencia Pero a veces nosotros Como cristianos Pensamos que la venida Del Señor Está muy lejos Pero nosotros Tenemos que siempre Estar alertas Porque las influencias Siempre están atacando Por eso Tú puedes mirar Un líder Hoy arriba Y el día de mañana Abajo Un servidor Arriba Y el día de mañana Abajo Pero por qué ¿Por qué pasa eso Pastora? Por el descuido Espiritual Por el descuido De la oración Por el descuido De la palabra Porque no se puso La armadura Desde la cabeza Hasta los pies Porque dejó Que el diablo Comenzara a atacar Su fe Y comenzó A quitar La mirada De su Señor Y ahora Está en una posición Que no debería De haber estado El descuido Espiritual Reactiva Situaciones Pero pastora ¿Qué pasa? Si cuando venimos A Cristo La Biblia dice Que Él se hizo Maldición por nosotros Para darnos fe Y darnos vida Y darnos esperanza Claro que sí Pero eso es solamente Cuando una persona Está activa En el reino De los cielos Eso es cuando Una persona Está activa Como Hijo de Dios Como Siervo de Dios Cuando está activo En el Espíritu El Señor Le rodea Le cuida Le protege Dice la Biblia Que el ángel De Jehová Campe alrededor De los que le temen Y lo defiende ¿Qué dice? Y lo defiende Pero cuando tú Has sido redimido Y tú comienzas A bajar la guardia Y comienzas A apartarte De la presencia De Dios Ahí es donde Se manifiesta Mateo 12 43 Donde dice Oh Voy a hallar La casa Desocupada Barrida Y arreglada Entonces los demonios Dicen Ajá Volvemos a activarnos En esta vida Volvemos a traer Frustración En esta vida Volvemos a traer Dolor Enfermedad Ay pero Que me pasó Si Cristo Ya me había liberado Si Pero se salió De la protección Se salió De la divinidad Del Espíritu De Dios Se salió De la cobertura De Jehová Y se vuelve A manifestar Las maldiciones Generacionales Por eso Uno siempre Aconseja A los padres No se aleje Del Señor Busque al Señor Con todo el corazón Porque si usted Se aparta Sus hijos Son las que Lo van a pagar Pero como ellos Se confían Y dicen No, 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 no Yo la verdad A este, este, este Y aquello Y se van Pasan los años Y uno comienza A mirar a sus hijos De una manera Que jamás Uno pensó Mirarlos En situaciones Que ni los propios Padres estuvieron Pero ahora El diablo Carga como títeres A sus hijos En una cárcel En una calle En homosexualismo En el lesbianismo ¿Por qué? Porque se salieron De la cobertura divina ¿Por qué? Porque ya no quisieron Pelear ¿Por qué? Porque dejaron De poner su mirada En Jesús ¿Por qué? Porque el diablo Los desarmó Ya no tuvieran fuerza Para volverse A levantar Pero si tú eres De esos padres Hoy Dios te dice Cierra las puertas Del pasado Rompe con las maldiciones Generacionales En tu vida Ay pastora Pero yo soy joven Pelea por tu próxima Generación Pelea por ti mismo Joven Porque hay cosas Que tú cargas Que tú todavía No has entendido Que tienes que cerrar Y romper Porque son cosas Que le afectaron A tus padres ¿Estamos acá? Los demonios No pueden entrar Influenciando O controlando Una persona Si él o ella No le ha dado Derecho legal En su vida Ellos controlan Cuando hay un derecho Legal Por eso hay gente Que dice Que yo no sé Qué me pasa A veces me siento Con vida A veces me siento Muerto A veces siento Ganas de quitarme La vida A veces siento Ganas de vivir No sé Siento que me estoy Volviendo loco Es porque hay algo Que le ha dado Un derecho legal A una influencia Para apoderarse De tu mente ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? Entonces los demonios Solamente se manifiestan O tienen derecho legal Cuando se les permite Y se les da ese derecho Cuando hay puertas abiertas Oprimen a las personas Yo no sé Si algún día Tú has sentido eso Una opresión Tan terrible Que no tienen ganas Ni orar No tiene ganas Ni de adorar No tiene ganas Ni decir Dios te bendiga No tiene ganas De absolutamente Nada Y si quieres Apagar el celular Estar ahí sentado Pensando Y el diablo A la par tuya También Y dices Es que yo ya No tengo tiempo Para nada Y el diablo dice No tienes tiempo Para nada Es que yo ya No disfruto la vida Es cierto Tú ya no disfrutas La vida Desde que me convertí A Cristo Puros problemas Demasiados problemas Te dice el diablo Date un descanso Como quiera Dios te va a entender Y vas a ver Y cuando estés listo Puedes volver A empezar otra vez Cuando hay puertas abiertas Las personas caen En un estado Donde el diablo Los oprimen Haciéndolos mirar Que su estilo De vida Es normal Por eso Para un descarriado El poder de Dios Amado hermano Ya no le Ya no le hace Cosquillas Porque ya probó De esa miel preciosa Pero ahora Su estado crítico Ya no le permite Volver A sentir Esa presencia Y le hace Mirar Que su estado Es normal Como quiera Tú puedes tener Una relación En tu casa Ya no necesitas Ir a la iglesia Casa de Dios El Todopoderoso Sentate a mirar En la televisión Y como quiera La palabra llega Y te dan con todo No necesitas Llegar a un servicio Para estar bien Al contrario Desde que dejaste De ir a la iglesia Menos problemas Tiene Y me sigo alimentando De la palabra De Dios El diablo Te hace mirar Que eso es normal El diablo Te hace mirar Que las maldiciones Son así Y que así Uno va a tener Que morir Sin saber Que el enemigo Está detrás De cada pensamiento Y sentir En el corazón De cada persona Para controlar Manipulizar Y para esclavizar Yo no sé Si usted está serio Porque Dios Le está hablando O que onda Aquí Existen personas Que están atadas Aún la que está A la par tuya Está atada Por eso Tú lo miras Serio 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 Sin alabar Sin poder glorificar Sin poder Bendecir A Dios Con la cabeza Agachada No más Como que si algo Le van a hacer Está la expectativa Por donde Le va a venir El golpe Existen personas Que están atadas Y cargan Con maldiciones Generacionales Donde se hace Un patrón De suceso En la línea De la familia Que no pueden Controlar Y no pueden evitar Muertes Prematuras Muertes De diabetes Muertes De cánceres Muertes De diferentes Tipos de tumores Muertes De ataque Del corazón Muertes De diferentes Tipos De influencia Un muerte De accidente De tránsito Y la familia Se va pasando La historia Y dice Oh yo ya sé Cómo voy a terminar Porque fulano Murió de esto Fulano murió así Fulano murió así Y hasta se les hace Normal Aceptar Las maldiciones Que no le pertenecen A usted A mí me encanta Hablar con una Diácona de aquí Porque esa mujer Pero mira Trae una autoridad Dio un fuego Y yo le digo Hermana Cómo estás Fíjese Que el diablo Me quiso meter Este dolor Pero yo le dije Ah no papá Te me vas En el nombre De Jesús Y yo digo Esta mujer Siempre andaba Oración Pero hay otras Que le miro La cara Que Dios guarde Y caminan Como ancianas Teniendo 25 21 años Y le digo ¿Qué tienes? Dice Ay es que otra vez Me llegó el dolor Y le digo ¿Y qué vas a hacer? No sé Me quiero ir Para mi casa Yo digo My God Digo Si está En la tierra Prometida Donde los cielos Están abiertos Digo ¿Qué onda Con esta mujer? ¿Qué onda Con este varón? No sabe Ni quién Está enfrente De él El que sana Como dice Que aquella mujer Con que tenía 12 años Con flujo de sangre Dijo Si tan solo Tocara el borde De su manto Yo seré salva Y seré sana Aleluya Y dice Que Jesús Pasaba por la ciudad Y todo el mundo Le apretaba Pero hubo Un apretón De fe Hubo alguien Que lo tocó Con fe Hubo alguien Que dijo Yo de aquí No me voy Sin que él Me sane Y él paró La multitud Y dijo Espérenme Poder ha salido De mí Alguien Me ha tocado Y le dijeron Maestros Todos triaprietas No Este no fue Un toque No fue Un apretón No fue Una alabanza Una donación Cualquiera Excuse me Déjame mirar Entre la multitud Quien me está Tocando Con fe Para porque Me arrebataron Un milagro Me arrebataron Un milagro Pero hay gente Que se acostumbra A vivir Con sus maldiciones Con sus enfermedades Hay personas Que aceptan En estos sucesos Y hay otros Que buscan Escape O ayuda Pero vuelven A caer En lo mismo A causa De que son Maldiciones Y ataduras Que solo El poder De Cristo Puede romper Hay gente En nuestros pueblos Que de repente Se les hace La panza Como una rana Que de repente Mira que La ciguanaba Va pasando Que aún hay una mujer Que tuvo 15 hijos Y a los 15 Se los mataron Que de repente Hay una persona Que nunca puede ser Fructífera En la finanza Y corre Y corre En tras los brujos Corre En tras los amarres Corre En tras las tradiciones De la pata De conejo Que el ajo Que la tijera Y que esto Te va a traer Buena suerte Y hay gente Que hasta aún Corre Porque es Gacho En el amor No tiene suerte En el amor Y hay cosas Joven Que solo Cristo Puede romper Hay cosas Matrimonios Que solamente Cristo Puede romper Aunque te vayas A meter Con el brujo Mayor No hay uno Mayor Que el Rey De Reyes Y Señor De señores El creador Del cielo Y la tierra El que hizo Todo Lo que habita En este lugar Ellos también Un día Van a tener Que doblar rodillas Y van a tener Que confesar Su nombre Que Jesús Es el Señor Que Jesús Es el creador Ellos también Aunque no quieran Van a tener Que adorar A su creador Hay gente Que se acostumbra Pero hay gente Que busca Estos tipos De escapes Como hoy en día Tanta gente Que está Bajo una maldición De depresión Una maldición De ataques De ansiedad Una maldición Donde Quieren Acabar Con su vida Y los doctores Le dicen Corre Lo que tiene que hacer Es bajar de peso Porque está gordo Y vas a volver A sentir vida Mira Estás pastilla Aún Si tú Duermes Con pastillas Tú estás Bajo una maldición De una influencia Demoníaca Que no has podido Sacarlo fuera Porque tienes Poca fe Pero la Biblia Dice que si tienes Fe como un grano De mostaza Y le dijeras A ese monte Que se mueva Se moverá La otra vez Te dije Que tú tienes Que aunque tengas Poca fe Tú tienes que Confesarlo Hasta que lo creas Tú tienes que Confesar las cosas Hasta que lo mires Hasta que lo creas Hasta que tú mismo Te tragues Esa semilla de fe Porque una cosa Es confesar Y otra cosa Es creer Hay gente Que por todo Dice por fe Hermano Por fe Y nunca Alcanza nada ¿Sabes por qué? Porque nunca Crea lo que Está confesando Porque nunca Crea al Dios Que le está adorando Por eso Si hay gente Mira aquí Todos podemos Aparentar una espiritualidad Y decir Hermano Pero usted Oh hermano Mire yo tengo Una fe Ah no La Biblia dice Que mostrame Tus obras No digas Que tenga fe Muéstrame Tus obras Hay personas Que les encanta Vivir bajo Maldición Que aceptan Los sucesos Y buscan Otro tipo De escape Pero como te dije Solamente Cristo Los puede romper Esas maldiciones Familiares Llevan a cabo Maldiciones De generación En generación Y se transmiten Como herencia Hasta las próximas Generaciones Por ejemplo El abuso verbal Cuando uno fue criado Con abuso verbal No te bajaban De tanta Porque eras todo Menso Tonto Orejón Y tú sabrás Todas las que ya Te acordaste Que te decían Aún padres Hombres En los países De uno Que al niño Le decían Niña Apúrate Niña Abuso verbal Muchos crecimos Con abuso físico Tú creciste Tal vez Con abuso físico Donde traía Las pocas greñas Nomás Por la misericordia De Dios Pero no te dejaban De dar fajazos De día y de noche Con el palo Y hoy Las abuelas De hoy Ah no Cuando nosotros Éramos Niños Nos daban Con unos semejantes Grandes palos Y nos cuentan Para que nos sorprendamos Pero en si nosotros Decimos Con razón Tiene la mente Como la tiene De tantos palazos Que le dieron Pensamos Que eso Nos va a sorprender A nosotros Y uno dice My God Y toda esa gente Nace Y crece Perdón Crece con raíces De amargura Tratando a sus hijos Como los trataron A ellos No teniendo Paciencia Con sus hijos Estamos aquí Estamos aquí Es muy necesario Que tú entiendas Que eso Que tú miras Normal Son maldiciones Que se te Transmitieron El abuso Verbal El abuso Físico El abuso Sexual Donde la mamá La abuela Fue abusada La mamá Fue abusada La hija Fue abusada Y la nieta Acaba de ser abusada Eso no es normal Son maldiciones Que tú te tienes Que parar En la brecha Y decir No Aquí no Aquí no voy a permitir Pero no estoy hablando Simplemente con mujeres Que dicen ser cristianas Pero no lo son Estoy hablando Con mujeres de guerra Mujeres que se paran En la brecha Rompiendo maldiciones Y decir No Aquí tú no vas a entrar A mí me hirieron A mí me marcaron Pero a mi generación No la vas a marcar Mi generación Está pactada Con la poderosa Sangre de Jesús A mi generación No la vas a tocar Estoy hablando Con mujeres Que se paran En la brecha Y no quitan El dedo De renglón Hasta mirar La promesa De Dios En su vida Pero de repente Te das cuenta Que te juntaste Con un abusador Y tú dices A mí no me va a pasar A mí no me va a pasar A mí no me va a pasar Pero te juntas Con un hombre Toca a tu hija Maltrata a tu hijo Tú dices Pero por qué Jesús Por qué Porque son maldiciones Que también Ese hombre carga Por qué crees Que los hombres Están llenos De tanta inmoralidad Por qué crees Por qué crees Que sobreabunda La pornografía Hoy en día Porque desde pequeño Se les fue enseñando Fotos Videos Revistas Escuchando cosas Que no deberían Mirando cosas Que no deberían Y aunque son cristianos Todavía lidian Con ese tipo De problemas Porque no han cerrado Las puertas Del pasado Y cuando menos Te acuerdas Ya tocaron A una muchachita Ya tocaron A un niño Se les hizo fácil Hacerlo La gente De allá Lo hace Por la ignorancia Que tiene Que está viviendo Cegada Bajo el mundo De oscuridad Pero la gente Que ha conocido De Dios Por qué vive Bajo maldiciones Por qué tocan A las niñas Por qué tocan A los niños Por qué hacen En lo que hacen Por qué no A esa situación El diablo Les ha hecho sentir Que son debilidades Normales Del ser humano Pero son Maldiciones Generacionales Son maldiciones Generacionales El alcohol Miraste a todo mundo Alrededor de ti Tomando Estaba chiquito Miraste Y dijiste Yo nunca voy a ser Un alcohólico Como mi padre Pero ya para los 15 años Eras un alcohólico Maldiciones Generacionales Que si tú Te apartas De Dios Si tú ya las rompiste Bendito sea El cordero De Dios Pero si tú Te llegas a apartar De Dios Esas maldiciones Se vuelven A entrar En efectividad A causa De que tú Le estás dando Derecho legal Al diablo De atacar A tu generación Y no importa Cuando tú Hayas orado Ni ayudado Para que se rompa Esa maldición Mientras estén En Cristo Esas maldiciones No llegan Pero tú Te sales De la cobertura De Dios Y le das Derecho legal Al diablo No importa Cuanto tú Hayas ayunado Eso va a volver A atacar A tu hijo Va a volver A atacar A tu hija Pero porque Pastora Porque Amado hermano Las tinieblas Son crueles El pecado Es cruel Y el pecado No Es como un cáncer Que avanza En el cuerpo Sin detenerlo Al menos Que haya algo Efectivo Que lo paralice Y esa es La poderosa Sangre De nuestro Señor Jesucristo El alcohol El incesto Padres biológicos Tal vez a ti Te tocó Tu propio padre Tu tía Tu primo Y no Y no te diste Cuenta De que dijiste No eso Lo voy a dejar En el pasado Y tal vez A ti no te Afectó Tanto Pero a tus Generaciones Podrá que Si afecte Un día Un día Un día a veces Entre los mismos Hermanos Se tocan Entre los mismos Primos Jugando Se comienzan A tocar Y tú comienzas A decir Y con todo Respeto Yo sé que te me quedas Mirando medio raro Pero yo te tengo Que hablar la verdad Alguien dijo La pastora Es muy grosera No la pastora Te habla la verdad El problema Que tú cargas Suciedad en tu mente Que tú no quieres Arrancar y quitar Pero yo te tengo Que arrancar y quitar Esa semilla del diablo Para que tú seas libre Tú me entiendes eso Tú sé qué pasa Tú te sorprendes Y dices Pero por qué Tú besaste A tu hermana Por qué Tú besaste A tu primo Por qué Tú besaste A tu amiguito Y no te das cuenta Que no has cerrado Y no has rompido Con cosas Que a ti Te llegaron a afectar De tu niñez Los años Que más afectan A un ser humano Son los años De la niñez Porque lo de adulto Tú eres el producto De tu enseñanza En tu niñez Alguien dijo Por ahí Hay dos educaciones Muy importantes En la vida Del ser humano La de la casa Y la de la escuela Nosotros como padres Tenemos que traer Educación pura En la casa Y purificar A nuestros hijos Cuando vengan De la escuela No ignorar Que porque Sos cristiano Tú piensas Que el mundo Va a respetar A tus hijos No Si si oras Hay una protección Divina Sobre ellos Que el diablo No los puede tocar Pero no puedes Evitar a que escuchen Y miren cosas Que tú no les has Enseñado Por eso es de Todos los días Agarrar a tus hijos Hablar con ellos No me vengas A decir Que no tienes tiempo Porque si yo Tengo tiempo Amado hermano Tú tienes tiempo También ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué te hicieron? ¿Cómo te sentiste? Dime la verdad No me estés mintiendo Porque hay un Dios En los cielos Que yo oro Y todo Saca la luz Pero hay papás Que piensan Que contraer dinero A la casa Es suficiente Hay mamás Que piensan Que por hacer comiditas Como nunca Nadie las había hecho Como ellas Eso pasa No La educación Comienza desde la casa La educación Comienza desde la casa Y no digas Es que mis hijos Están muy pequeños Para yo hablarles Sobre que no deben De tocar Y sobre que no deben De hacer esto No Los niños A entrar al kindergarten Ya alguien les está diciendo Dame un beso Dame un besito Quieres ser mi novio Quieres ser mi novia Y tú vienes Y dices Oh my God Que le están enseñando A mis hijos No hermano Por favor No seas ignorante El mundo Se encarga De volver A repetir Las maldiciones Pero si tú Clamas Y oras Y rompes Con todo eso Dios puede volver A restaurar Todas las cosas Ay pastora No puedo Quisiera meter A mis hijos En una caja De cristal Y que nada Ni nadie Los tocara Yo también Lo quisiera Pero la Biblia Bien nos dice Estamos en este mundo Más no somos Nuestro mundo Entonces que puedo hacer Pastora Tal vez físicamente Estamos aquí En este mundo Pero la mente Y el corazón La tenemos que poner Allá arriba Ahora la personalidad De nuestros hijos El interior De nuestros hijos Tenemos que decirle Que ellos no son de aquí Que ellos son de allá arriba Que fulano Que panchito Hace lo que hace Porque no tiene esperanza Para ir para arriba Pero tú si tienes esperanza Háblale de Jesús Métele a Jesús Diles que Jesús Es real Y que vivo Y que Jesús Se manifiesta En sus vidas Tal vez tú dices Pastora Yo ya he hecho Todo eso Sigue 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 Lo que no hicieron Contigo Tú sigue Que aunque la muerte Los quiera tocar No podrá Porque hay una orden Hay una orden Hay una orden De parte de Dios Por tu oración Por tu firmeza Por tu constancia Estamos acá entendiendo Ejemplo Depresiones Suicidios Locura Drogas Asesinos Muertes prematuras Enfermedades Divorcio Inmoralidad Todas esas son Maldiciones Por eso Si tú decías Ay pastora Yo ya llevo Con mi tercer marido Fíjese que me he gozado La vida loca No mamita Estás en maldición Fíjese que voy Por mi cuarto Matrimonio Pero con esta Si con esta Si me quedo No viene la quinta Si tú no te paras A romper brecha Estás en maldición Ignoran 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 pensando Que eso pasará Salió Salió un Ramírez Esta de que Oh my God Que fue lo que creé Oh my God Que es esto Que está pasando Pero porque Juanito Pero porque Rosita Porque tú me haces eso Porque te sales De la casa Porque te embarazaste Porque hiciste el otro Porque te hiciste aquello Porque los padres Nunca rompieron Las maldiciones Nunca hubo Un arrepentimiento Genuino No hubo Una educación Cristiana Que les enseñara El temor de Jehová Estamos acá Romanos 12 2 Que dice aquí Romanos 12 2 A cuantos Dios nos está hablando Dice No se adapten No se acostumbren Al mundo actual Si no sean Transformados Mediante la renovación De la mente De ustedes Así podrán Comprobar Cuál es la voluntad De Dios Buena, agradable Y Perfecta No dice No te adaptes No te acostumbres A pensar Como el mundo Piensa Y especialmente Tu mujer Que siempre estás En el teléfono Hablando con tu mamá Que piensas Que tu mamá Es Walter Mercado Que piensas Que tu mamá Lo sabe todo Y por último Dejas a Dios Y por eso Tu mamá Te siembra Una semilla Del demonio Y después Tu marido Te encuentra Como Hulk En la casa Ay mamá Fijate Que esto me pasó Tengo una pestaña Que me dolió Tengo un dedo Que me dolió Tú que me da Tomate un ajo Con esto Y con aquello Y esto Y aquello Parece que la mamá Es Jesucristo Y fíjate mamá Que estoy teniendo Problemas Con mis hijos Que debo hacer Y la mamá Ah no Hija Tu hazte esto Y tu ponte Y haz aquí Y haz allá O otras mamás Alcahuetas No No les pegues No les pegues No les hagas nada No les hagas nada Déjalo ser Son niños Y viene el marido Y dice Ahora si Me lo voy a poner Pero bien rositas Y de repente Tú dices No, no, no Mi mamá Dijo que son niños Mi mamá Dijo que esto A mí No me importa Que diga tu mamá Respétela Y honrela Pero lo que cuente Es lo que el Señor Dice Cómo Señor Cómo puedo romper Esto que está sucediendo En mi casa ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Miro que los hombres Se le quedan mirando A la mujer ¿Qué tiene la mujer? Tiene mamitis Y luego lo peor Es que la vieja Es inconversa No tiene relación Con Dios Y pidiéndole consejo A un mortal ¿Qué le pasa a usted? ¿Ah? Lo miro muy serio ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted? Amá Fíjate que estoy pasando esto Con este viejo panzón Que no sé qué Que no sé cuánto Y la mamá viene Y te dice Dejalo hombre Yo tuve cinco Y no me ha visto Llega el hombre Y le dice Carmelota ¿Qué estoy? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué aquello? Ah mi mamá me dijo Que te largues Si quieres Si no me aguantas Lárgate Pero ahorita ¿Quién te está deteniendo Aquí? La puerta Da para allá Y da para acá Aló Por el consejo De la mamá bruta Y no estoy hablando De no respetar Porque el respeto Trae honra Y larga vida A nosotros Pero estoy hablando Que hay cosas Que a nosotros Nos tocan pelear Que nadie más Nos puede ayudar Más que Dios mismo ¿Estamos aquí? Entonces hay gente Que mira La desintegración familiar Como algo normal Como algo A la moda ¿Sí o no? Las familias Hoy en día No funcionan Está a la moda Está a la moda O algo muy fácil Mejor Hija No te cases Si te funciona Cásate Y si no Mantén las puertas abiertas La desintegración Familiar La maldición De eso Lo miran Como algo normal A la moda O como algo fácil Vamos a juntarnos Pero sin compromiso Y sus acciones Llevan a consecuencias Futuras En sus hijos Por eso Hoy en día Tú miras mamás Que no duermen No duermen En las noches Porque no saben Donde anda Pancracio No saben Si su hijo Ya le pegó A la nuera No saben Si su hijo Ya le puso Los cuernos A la nuera Y dicen Que fue Lo que creí Yo en esto Les creaste Un camino Muy fácil Siendo gente Irresponsable Tenemos una generación Que el divorcio Lo mira normal Aún estar solo Viviendo Con una persona Sin compromiso Por puro sexo Lo mira Normal Un montón De chavitas De 15 16 años Parecen Que traen Muñequitas Ellas ahí Porque no hubo Nadie Que se parara En la brecha Por ellas Que le dieran Conocimiento De la palabra De Dios Estamos aquí No pues ya Ya que vaya a ser Hogar Si no saben Limpiarse las narices Que va a andar Haciendo hogar Hello Hello Estamos aquí Estamos aquí Usted Usted Es una persona Bendecida Porque usted Puede cambiar Ese rumbo De sus hijos Allá en el mundo No Yo a veces me acerco Le digo Mi hija ¿Cuántos años tiene? Tengo 14 Y ese bebecito Tu hermanito No es mío Y viene otro Digo Y tu pareja No pues es que Anda fumando Anda haciendo esto Anda haciendo el otro Y no se quiere Ser responsable He's my baby daddy Y ahora ¿Con quién tú vives? Vivo con mi mamá En la casa Y tú trabajas No Mi padrastro Me mantiene ¿Y por qué no te quedaste Luchando por tu matrimonio? No es que yo No voy a andar aguantando Maldiciones Generacionales Las maldiciones Entran tan fuerte Que han destruido Diseños de hogares Es como el homosexualismo Hombre con hombre Tú eres María Y yo soy Mario Fíjense en qué mundo Tan perverso Agencias De adopción Permitiendo que Hombre y hombre Puedan adoptar A los niños ¿Aló? En sí No sé si es en Canadá O en el United Kingdom Los hijos Chiquititos Ya pueden ellos Decidir Si son hombres O si son mujeres O X Que no tienen Ni para allá Ni para acá Entonces digo ¿De qué serán Estos hechos? ¿Aló? Ojalá que aquí No habrá un X Que esté con su mujer Pero le gusten Los hombres O que esté con un hombre Y le gusten las mujeres Eso es perversidad Y el diablo Te lo va Normalizando Te va haciendo sentir Que es normal Es normal Es normal Es normal Es normal Por lo que tú Pasaste Es normal Lo que tú Estás sintiendo Además tú no puedes Hablar Porque ¿Qué va a decir La gente de ti? ¿Cómo te van a mirar? ¿Estamos aquí? Maldiciones fuertes Que han destruido El diseño El diseño De Dios Por homosexualismo Por lesbianismo Y las personas Claman en la ciudad De Washington La capital Diciendo Estamos en nuestro Derecho De hacer Lo que nosotros Querramos Con nuestro Cuerpo Y en cierta parte Tienen razón Ellos están En cierta parte Con derecho De hacer Lo que ellos Quieran con su vida Pero un día Esa vida Tendrá que regresar Al creador Y vamos a tener Que dar Cuentas Por eso Es increíble Hombres Dejando A sus mujeres Por irse Detrás de hombres Mujeres Dejando A sus maridos Por irse Con la que Conoció En la fábrica Oh hermano Ahorita Ya nada Me sorprende Nada Hombres Casados De 40 30 años Engañando A sus mujeres Con muchachas De 15 años Destruyendo El núcleo Familiar Y mujer No pienses Tú Que tú digas No mi esposo Jamás 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 Haría eso No mujer Tú siempre Tienes que traer Cobertura Sobre tu casa Cobertura Sobre tu familia Sobre la mente Sobre el pensamiento De ellos Porque ellos Todos los días Están bajo ataque Porque son El sacerdocio Del hogar El sacerdocio De lo Mi esposo Es tan santo Ay Dios Mío Hoy los más santos Son los más impíos Estamos aquí Estamos aquí Inmediatamente Que usted mire Algo raro Dígale Ven para acá Juan Camané ¿Qué pasó Mujer? Aquí hay algo Que no me huele Bien No se haga Ciega Cuando el diablo Quiera destruir Su casa Y viceversa Usted también Dígale Ajá ¿Y por qué Para cuando vamos Para allá Te arreglas tanto? Y aquí Usted ¿Qué hay? ¿Qué le hace falta? Rosas Chocolates Palabras De amor Cariño ¿Por qué Se arregla Tanto Para ir A trabajar? Hermanos El diablo Está acechando He's not Going to play With you Él no va a jugar Contigo Tú puedes jugar Hoy meto mano Mañana no Hoy meto mano Mañana no Hoy meto mano Mañana no Pero el día de mañana Esa mano Te la va a tragar El diablo No más es un sentimiento Es una emoción Es un sentir Es algo bonito Que ya tenía años Que este viejo Pansón No me hacía sentir Pero que dice Dios Que el Señor Escudriña la mente Y el corazón Y sabe 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 Por eso A veces viene Y dice Señor Te alabo Y te adoro Y te glorifico Y Dios dice Espérate que a mí No se me olvida Lo que estabas pensando A mí no se me olvida Lo que no me has entregado A mí no se me olvida La actitud que tuviste Con esa persona ¿Aló? Dios mío Tanta mirada Aquí Todas esas cosas Van a producir Puertas abiertas Que se abren Y las malas influencias Entran controlando Nuestro ser Hasta hacernos esclavos Del pecado Y normalizar Lo que para Dios Es maldición Di otra vez Cerrar puertas Del pasado Cerrar puertas Del pasado Las tienes que cerrar Iglesia Aún Es una maldición No poder Concebir hijos La incapacidad De no poder Concebir No es algo normal En el antiguo Testamento La gente miraba Una mujer estéril Como maldita Por no tener Un vientre Que produjera La esterilidad Era vista Como una Maldición Mira La gente Por no buscar A Dios Y por no Humillarse Delante de Dios Díjate La palabra No se equivoca La Biblia dice Que los últimos días La ciencia Aumentaría Ahora Ahora Hay mujeres Que ganan Millones de dólares Por prestar Sus vientres Para que le siembren La semilla Del marido A otra mujer Y hacer de cuenta Que entre los dos Hicieron un hijo Pero en el vientre De esta mujer Cuando ese No es el diseño De Dios Y hay muchachitas Que trabajan Para eso Por si tú No te habías Dado cuenta Prestan su vientre Y a la hora De nacer A la hora De nacer Le dan ese hijo Y le dice Tengan sus hijos Y donde quedó La sangre De esta mujer La Biblia dice Que en los últimos días El amor de muchos Se enfriaría Esa mujer Que está prestando Su vientre Donde también Corre la sangre De ella No tiene ningún Cariño Sobre el hijo O la hija Fíjate que ridículo Sobre el hijo Y la hija Que supuestamente Le está dando A ellos Por dinero Y se mezclan Tres tipos De Dos tipos De ADN Que no están juntos Pero Solo Dios sabe Como ese niño Esa niña va a crecer Con que actitud Y que maldiciones Cargará de los dos bandos Todo porque El ser humano No quiere ir Con Dios Estamos aquí Salmo 127 3 Ya vamos a ir terminando Aunque hay mucho todavía Viene la segunda parte Amén Mis mensajes son largos Pero Esto es necesario Quiero enseñarte Cómo poder orar Por tus hijos Por liberación Pero eso va a ser En la segunda parte Pero primero Liberate tú Salmo 127 3 He aquí He aquí Donde el Señor Son los hijos Y recompensa Es el fruto Del vientre He aquí Donde el Señor Regalo de Dios Son los hijos Y miras que a veces A veces nos queríamos Echar por la ventana Cuántas mujeres Dicen amén Sí Yo soy testiga de eso Pero cuando los miro Acostados Es el único momento Lleno de paz Cuando los miro Jugando Cuando miro Su personalidad Creciendo Y yo digo Wow Ahí estoy yo Y más al varoncito Que Dios me dio Es una hermosura Para mí Y cuando lo miro No me gusta Mi carácter No me gusta Ya le dije a Dios Libéranos a los dos A los dos Pero digo Wow Que lindos Son los hijos Y como el diablo Hermano Mira Y te voy a decir Tú mira a tus hijos Hermosos Porque nadie más Los va a mirar igual ¿Estamos acá? ¿Estamos acá? Usted mira los preciosos Pero no espere Que alguien más Los mire así Diga Ay la hermana No me dijo Que mi hija Estaba bonita Porque para ella Está fea El único que tiene Que interesar Es usted Que le diga Mira Que guapo Que linda Que princesa De Dios Que hermosura Wow Tú eres un siervo Tú eres una sierva Del Dios Divino Dios no se equivocó En darte A ti A mí Pero hay gente Que anda luciendo Sus hijos Anda ahí luciendo Sus hijos Ay mire Mire Y la gente Ay que bonita Y por dentro Hijo Y uno por cortesía Vea que sí ¿Cuántos son testigos De eso? Ya ve Y no Ay que linda Ay Y por dentro Ay Dios mío Que mezcla Por eso usted tiene que Mira Dar la identidad A sus hijos Estamos acá Estamos acá ¿Sabe por qué usted Los mira bonitos? Porque cargan su carota Sea la nariz Sea los jotes Sea los trompudos Que son Imagínate Si nosotros Hayamos una compasión Y una ternura Al mirarlos Como Dios No nos mirará A nosotros Hermanos Con una ternura Y una compasión Si somos a imagen Y semejanza De Él My God Dios mío Yo creo que Dios Se vuelve loco Por nosotros Hermanos Y usted Despreciándolo No, no Yo no sé En qué mundo Usted vive Hay mujeres Que se le vienen Sus hijos Uno tras otro Hay otros Que jamás Han podido Concebir En su vientre Y pueden ver Muchas razones Y causas De las cuales Solo Si se acercan A Dios Dios puede romper Con esa maldición Mujer O varón También Porque muchas veces Las mujeres Caen en maldiciones De no producir hijos Número uno Porque a veces De nuestra descendencia Traemos pactos De brujerías Donde a veces El abuelo O la abuela Hizo un pacto Y le cayó La maldición A la nieta No a la hija A la nieta Estamos aquí O muchas veces Porque son Maldiciones Enviadas De parte De ciertas Personas Donde No te desean Lo bueno Pero Nosotros sabemos Que en Cristo Somos nuevas Criaturas Y tú Escuchaste Esas palabras De maldición Y las adaptaste Es tanto Que ahora Tu cuerpo No puede Producir Una vida Si tu mamá Tu papá O alguien Te maldijo No les creas Porque tú Naciste Es para bendición Tú eres Tú vienes De una simiente Bendita De la simiente De Abraham Del padre De la fe Del hombre Que Dios Usó Para levantar Una nación Y ahora Nosotros somos Hijos Por fe De Abraham Dice la escritura Tú me Entiendes Eso Si tú Sabes De un pacto De brujería Rómpe En el nombre Poderoso De Jesús Si sabes Que alguien Te maldijo Y ahora Agarraste Esas palabras Rómpelas En el nombre Poderoso De Jesús Y otra De las razones Porque una mujer No puede dar a luz O no puede concebir Es por una línea De abortos En la mujer O en sus Antepasados Tal vez Cuando estabas Pequeña Abortaste Y no supiste Que era pecado Ahora dile Dios Que te restaure Tu vientre Y tu corazón Que te perdone Y si alguien En tu antepasado Abortó a niños Dile Señor Que esa maldición No llegue a mi vida Yo declaro Mi vientre Fructífero Vida 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 No esperes Que un predicador Ore por ti Tú declara Vida En tu vientre Y otras De las razones Porque muchas veces Estamos bajo maldición Y no podemos Concebir hijos Es porque cargamos Con rencores Con amargura Con odio Y con falta de perdón Contra personas Yo conocí Una persona Que quiso Tener hijos Y no ha podido Tener hijos Pero cuando comenzamos A mirar la historia De esa muchacha Odia Detesta Y no puede ver A su mamá La odia Muerte No tiene Ningún tipo De amistad Con esa señora Digo Mientras tú No perdones A tu mamá Tú no vas A poder tener La bendición De concebir Porque el cuerpo Responde a lo que El corazón Y la mente Es Estamos aquí Entendiendo Esto es el principio De las maldiciones Que tenemos Que romper Yo quiero Yo quiero que tú Agarres esta palabra Porque hay cosas Que tú te quieres Quebrar la cabeza Y decir Pero por dónde Por dónde Está yendo la fuga Y Dios te dice Cierra las puertas Del pasado Hay cosas Que tú tienes Que subir a la cumbre Y decir Señor Revelame Después vamos A estar hablando Sobre las maldiciones De vicios La pobreza Continua Diferentes Tipos de cosas Que a veces Uno dice Cuando saldré De esto Cuando cerremos Lo que necesitamos Cerrar La muerte De Cristo No fue Para el pasado Es para hoy Y hoy Celebramos La santa cena En memoria De lo que Él hizo Por nosotros Iglesia Toma muy en serio El sacrificio De Jesús Si en algo Dios te habló Hoy Sobre una Tal vez maldición O algo Que tú no entendías Hoy Que vamos A celebrar La santa cena Es el mejor Día Para romper Pacto Del diablo Para ser Libre En el nombre De Jesús Y para decirle Señor Renuevo Mi vida Delante De ti Yo destruyo Toda maldición En mi ser Todo sentimiento Que ahora Me atacaba Dios Y que no sabía Por qué Ahora entiendo Por qué Y dame La fe La habilidad Y el poder Para romperlo En el nombre De Cristo Si tú eres Una de esas Personas Que va a usar Su autoridad Y va a romper Con algo Que Dios Le ha hablado Ponte de pie Que Dios Y va a romper Que Dios Que Dios Que Dios Que Dios CC por Antarctica Films Argentina